Era hermosa la mañana, era el día de los reyes La risa es infantil, el mundo pere, mañaza Cada cual con el obsequio que el mago le hiciera Por ser bueno y obediente, huija, 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 sapuca Mas un niño era pobre, también bueno y obediente Hago ser a un sequiano, hoy se me dio por amor Porque mamá querida, los reyes del oriente No me hizo un regalito, ja, entero, pa' güero Yo mamita soy más bueno que Antonio y Andresito Y de muchos amiguitos, añe en Boeco, ay, te ves Que malos son los reyes, ya no me trajo ni un autito Comprame la mamita, ay, pota, ay, te cose a ver Así se queja el pobre sin cariño y sin halago Y su espada fue un tirano, ni lo que es algo y supe Ese terno, el panda, no tiene su rellema Que le haga un regalito, el 6 de enero, ya ve Que le haga un regalito, no tiene su rellema Terno, el 69 de enero, ya ve